Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Vamos al estudio de la Palabra de Dios Ubique por favor su Biblia allí en Lucas Continuando con el capítulo 3 donde quedamos ayer Miremos al versículo 12 hasta el 22 Y luego pasaremos al capítulo 4 del 1 al 11 Repito la lección que tendremos hoy Lucas capítulo 3 desde el versículo 12 hasta el 22 Y continuaremos con el capítulo 4 del 1 al 11 Leemos bajo la autoridad del Padre Hijo Espíritu Santo Nuestro hermano Lester Noriega Amén Dice el verso 12 Se vinieron también unos publicanos para ser bautizados Y le dijeron maestro que haremos Él les dijo no exijai más de lo que está ordenado También le preguntaron unos soldados diciendo Y nosotros que haremos Él les dijo no hagáis extorsión a nadie Ni calumniéis y contentado con vuestro salario Como el pueblo estaba a la expectativa Preguntándose todos en sus corazones Si acaso Juan sería el Cristo Respondió Juan diciendo a todos Yo la verdad os bautizo en agua Pero viene uno más poderoso que yo De quien no soy digno de desatar la correa de su calzado Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego Su aventador está en su mano y limpiará su era Y recogerá el trigo en su granero Y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará Con estas y muchas otras exhortaciones Anunciaba las buenas nuevas al pueblo Señor te damos gracias Hemos leído tu palabra Háblanos en esta primera lección en la voz De nuestro pastor Jaime Vanz Puerta Y de los pastores y evangelistas Que nos ayudarán a ministrar tu palabra En el nombre de Jesús Amén y Amén Estamos estudiando la predicación de Juan el Bautista ¿Cómo predicaba Juan el Bautista? Juan el Bautista no estaba adulando a nadie Ni sacándole la plata a nadie El ministerio de Juan el Bautista era algo serio Dado por Dios Él fue lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer Cuando estaba en la barriga de su mamá Elizabeth El Espíritu Santo le cayó encima Y el muchachito empezó a brincar en la panza de la mamá Ahí empezó a brincar Juan el Bautista Ahora lo encontramos en la orilla del río Jordán Bautizando a las multitudes que venían a él Venían las multitudes para ser bautizados por Juan Oigan oigan esto Y como venían las multitudes hasta de Jerusalén De todas las ciudades Venían multitudes de todos los niveles Habidos y por haber En el versículo 13 en el versículo 12 Dice que vinieron también unos publicanos Oiga entre la gente que venía Vinieron unos publicanos para ser bautizados Y le dijeron Como le dijeron los publicanos en el versículo 12 mi Juan Maestro Que haremos Maestro Que haremos Nosotros queremos ser bautizados Que tenemos que hacer maestro Hay algo que debemos hacer Darnos golpe de pecho Rezar cuatro Padre nuestro Que tenemos que hacer maestro Estamos dispuestos a hacer lo que usted nos diga Porque nos damos cuenta que usted es un gran maestro Y que todas las multitudes vienen a usted Para ser bautizados Para que se le salga el diablo de adentro Que tenemos que hacer maestro En hebreo maestro se dice rabí 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 significa maestro mío Maestro mío Maestro mío Que tenemos que hacer maestro mío Ellos sabían que tenían rabo y paja Ellos sabían que tenían cuenta pendiente con Dios Porque ellos Los publicanos eran los cobradores de los impuestos Si había que cobrar un denario Ellos cobraban tres denarios Uno para mí Uno para ustedes Los soldaditos que me ayudan a robar Y el otro lo echamos en el fisco nacional En lugar de cobrar un tributo Cobraban tres Y se lo repartían Ellos sabían que tenían rabo y paja Y cuando le llegan a Juan el bautista Redarguidos por su propia conciencia Le preguntaron a Juan Hermano Juan Señor Nosotros también queremos ser bautizados Nosotros somos de los publicanos hermano Juan Que tenemos que hacer Que nos toca hacer a nosotros hermano Juan Para ser bautizados legalmente Para que nuestro bautismo sea aceptado delante de Dios Que nos falta a nosotros hermano Juan Que nos falta a nosotros Oiga esta es la pregunta en el versículo 12 Que les responde Juan En el versículo 13 mi Juan No exijáis más de lo que os está ordenado No exijáis más No extorsionen al pueblo No roben a la gente No le cobren más impuestos Que el que tienen que cobrar Déjense de estar vacunando a la gente Eso es malo lo que ustedes están Ellos creían que como Juan estaba bautizando No sabía lo que estaban haciendo Pero si lo sabía Porque el Espíritu Santo le dice a uno Cuando una persona carga rabo de paja Hay maridos que vienen a acusar a la mujer Y hay mujeres que vienen a acusar al marido Y cuando usted le dice Ya te oí lo que me estás diciendo Ahora tráeme a tu mujer Para que tu mujer se defienda Para que Ah no, no, no Yo no puedo andar con esa mujer Porque es que ella es muy peliona Ah y tú quieres que yo juzgue Por un solo lado No, tráigame a su mujer Usted tiene que traerme a su Si es la mujer que viene a acusar al marido Hay que decirle Bueno, ya yo oí lo que tú estás diciendo La queja contra tu marido Pero tienes que traerme a tu marido Tráeme a tu marido Para yo escuchar la otra versión Dicen los judíos que hay que escuchar las dos campanas Porque una campana tiene un sonido Y la otra campana tiene Los que han sido monaguillos Saben que hay que repicar así Con unos mecates que tienen unos piazos de hierro Entre la campana de bronce Y esta dice Tin, tan, tin, tan, tin, tan Hermano Y así es como repican los monaguillos Pero Juan el Bautista Ya sabía que esa gente estaban extorsionando al pueblo Ellos le dijeron Este, ¿qué tenemos que hacer? Y le dice No cobren más de lo que está establecido Si hay que cobrar un denario Dejense de estar haciendo vagabundería Ustedes están cobrando tres denarios Le están reventando al pueblo Eso no puede ser Eso lo está viendo Dios Ustedes se están echando un denario en el bolsillo Le están dando uno a los soldaditos Que los acompañan a ustedes en esa fechoría Y otro denario para el fisco nacional Ustedes están reventando al pueblo ¿Quieren bautizarse? Sí Yo los voy a bautizar Pero para bautizarlos bien bautizados Ustedes tienen que prometer delante de Dios Que no van a seguir extorsionando al pueblo Bueno hermano Nosotros lo prometemos Ahora nosotros nos vamos a portar bien ¿Qué hacemos nosotros al final de cada matutino hermano Lester? Nos ponemos la mano en el corazón Y nos entregamos al Señor Sí señor Arreglamos las cuentas con Dios Y sepan Esto no es amados hermanos Hay parte del programa No esto no es parte del programa Esto es lo que manda el Señor Que hay que recoger las redes ¿De qué te sirve estar zumbando las redes? Si no recoges las redes Entonces lo que estás es perdiendo el tiempo Tú tienes que recoger las redes En estos días me llegó un pastor Y el pastor me dijo Hermano Entregué cinco almas al Señor En la campaña de anoche ¿Y cuántos había? Bueno hermano Puerta Había como cien personas ¿Y a cuántos entregaste? Yo entregué a cinco hermano Puerta Si habían cien personas Tenías que entregar a ciento uno Tenías que entregarlos a cinco No te sirve ¿Cómo vas a entregar a cinco? Si hay cien Y tú entregas a cinco Entonces le estás dejando noventa y cinco al diablo No señor no puede ser Al diablo Ni un mosquito Ni una pezuña Usted predicó Y la Biblia dice que la palabra No volverá vacía Sino que hará lo que yo quiero que haga Y será prosperada en aquello Para lo cual la he enviado Recoja las redes Pero recójalas completas Y métase usted dentro del saco de Dios No deje a nadie por fuera Aquí tenemos un Juan el Bautista tremendo Hasta le vinieron los publicanos ¿Qué dice? El versículo 14 Vamos a ver También le preguntaron unos soldados diciendo ¿Qué dijeron los soldados mi Juan? ¿Y nosotros qué haremos? Y les dijo No hagáis extorsión a nadie Ni calumniéis Y contentaos con vuestro salario Oiga No hagan extorsión Ustedes son los colaboradores De los publicanos No hagan extorsión Y no estén calumniando a nadie Hay personas malvadas Hay gente maluca Mis amados hermanos Que paran un carro En la alcabala Con un paquete de porquería en la mano Y le dice ¿Me das tanto? O si no digo que tú eres traficante Que el Señor reprenda al diablo Eso lo está viendo Dios Eso lo está viendo Dios Estos soldados Eran extorsionadores Y ellos calumniaban Inventaban falso testimonio Estaban confabulados con los publicanos Para extorsionar al pueblo Cuando los soldados le preguntaron al hermano Juan Hermano Juan Ya pasaron los publicanos Y nosotros ¿Qué tenemos? No extorsionen a nadie Ustedes son los cómplices de ellos Ustedes son los que los están ayudando a ellos Para robar al pueblo No extorsionen Y no calumnien Déjense estar levantando calumnia Metiendo preso a la gente Porque no les dan a ustedes la vacuna Que el Señor reprenda al diablo Juan no tenía miedo De decirle al diablo Diablo en su cara La Biblia dice Hay del que a lo bueno le dice Malo Malo Y a lo malo le dice Bueno Nosotros debemos decirle a lo malo 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 Y a lo bueno 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 Era malo lo que estaban haciendo los publicanos Sí Era malo Muy malo Y era malo lo que estaban haciendo los soldados Sí Sí Era malo Muy malo Juan no era un adulador De los que le echan talco a la llaga De los que le echan un poquito de barniz al tumor No Le metía el bisturí Le apretaba el tumor Para que botara lo malo hacia afuera Si usted quiere caminar con el Señor Usted tiene que dejarse exprimir lo malo Sacar las raíces de amargura Estamos comenzando un año nuevo Y debemos comenzar Lilianito Sin esas cargas Sin esos lastres Sin esos pegostes ¿Estás de acuerdo cielito? Amén Permita Dios que nuestra asamblea nacional Que se está instalando hoy Que no se pongan con bochinche A estar hablando mal de los chavistas Que los chavistas no hicieron que Dejen los chavistas tranquilos Ya los chavistas hicieron su trabajo Bueno ahora les toca a ustedes Vamos a ver que es lo que ustedes van a hacer Nosotros tenemos esperanza Que todo va a cambiar Porque el Señor dijo Que viene abundancia de todo bien para Venezuela Muy bien Que Dios nos continúe bendiciendo Ahora me corresponde explicar el verso 15, 16 y 17 Dice de esta forma Como el pueblo estaba en expectativa Preguntándose todos en sus corazones Si acaso Juan era el Cristo Respondió Juan diciendo a todos Yo a la verdad os bautizo en agua Pero viene uno más poderoso que yo De quien no soy digno de desatar la correa de su calzado Él os bautizará en espíritu santo y fuego Su aventador está en su mano y limpiará su era Y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja En el fuego que nunca se apaga Bueno nosotros podemos ver que este pueblo estaba emocionado Y no era para menos 400 años que no tenían profeta Y se levanta Juan el Bautista y comienza a dar el mensaje Comienza la predicación La gente venían de muchos lugares a escuchar este mensaje Y ya las personas se estaban preguntando Si Juan el Bautista era Jesucristo Estaban emocionados con el trabajo que Juan el Bautista estaba realizando Estaban impactados con el mensaje Estaban impactados con la enseñanza que Juan el Bautista estaba dando Y ellos en su corazón empezaron a preguntarse O quizás empezó a existir ese murmullo De será este acaso el Mesías Será este acaso el Cristo Ahora nosotros vemos lo bonito que es saber Cuando y donde estamos parados Juan el Bautista sabía donde estaba parado Y es por eso que él responde a la multitud Le dice a la gente Dice a la verdad yo os bautizo En agua Pero viene uno más poderoso que yo De quien no soy digno de desatar la correa de su calzado Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego Él reconocía bien su papel Él sabía donde estaba parado Él reconocía cual era el trabajo que se le había sido encomendado Lo tremendo del caso es cuando hay personas que no reconocen El trabajo en el cual están llamados O para que el Señor lo está utilizando En ciertas áreas El envanecimiento puede llegar a su corazón Se le puede subir la honra a la cabeza Como dice la gente por ahí la fama Se le sube la cabeza y después ya no quiere escuchar a nadie No quiere aceptar consejos de nadie No quiere atender a nadie Porque él es el muchacho de la película Ahora Juan el Bautista Él sabía bien donde estaba parado Aunque la gente se estaba preguntando Si acaso él sería el Cristo Él no tomó para sí esa gloria Ni salió a delumbrar Bueno parece a lo mejor de repente Puede ser que sea yo el Cristo No Él mismo reconoció Él le dice a la gente Ok Yo bautizo con agua Yo estoy dando estas enseñanzas Pero detrás de mí Viene uno que es más poderoso que yo E incluso él dice No soy digno De desatar la correa de su calzado Yo bautizo con agua pero este que viene Bautizará con Espíritu Santo y fuego Reconociendo la autoridad superior que estaba sobre él Reconociendo que sobre él había uno más alto Que bonito es cuando el hombre reconoce Que sobre él está Dios Ok Dios lo puede usar en una campaña Pueden haber milagros Pueden haber sanidades Ocurren que las almas se están salvando Pero recuerda que tú eres el instrumento Y que Dios es el que se está glorificando en ese lugar Que es Dios el que está sanando a las personas Que es el Señor el que trae la gente a este cielito A disfrutar de este matutino No es porque nosotros seamos estrellas Es que Dios los trae a este lugar Para llenarlo de su Espíritu Santo De ese fuego que prometió a la iglesia Aleluya Nosotros nunca tenemos que olvidarnos Quienes somos De donde venimos Y hacia donde vamos Nosotros tenemos que tener siempre Y poner siempre al Señor delante de nosotros El Señor es el que nos escoge como instrumento Nunca vamos nosotros a dejar Que la honra o la fama se suba a la cabeza Que porque eres ya pastor Que porque eres ya evangelista Entonces ya quieres ser el chico de la película No Señor Juan el Bautista Reconocía bien su papel E incluso cuando la gente le preguntaron ¿Quién eres tú? El Señor Juan el Bautista dijo Yo soy la voz De uno que clama en el desierto Enderezar el camino del Señor Como lo dijo el profeta Isaías Él estaba conociendo O él reconocía bien Cuál era su trabajo Cuando usted reconoce Cuál es su trabajo Usted vive en paz Usted vive tranquilo Sabe cuál es el problema de muchas personas Que no reconocen cuál es el trabajo Y se están metiendo en el trabajo de los demás Es bueno que aquel haga esto Es bueno que aquel haga aquello Mire amigo Haga lo que usted tiene que hacer Y deja a los demás tranquilos Juan el Bautista en el verso 17 Para concluir dice Su aventador está en la mano Refiriéndose al Mesías Su aventador está en la mano Y limpiará su era Y recogerá el trigo en su granero Y quemará la paz en el fuego Que nunca se apaga Aquí estaba dando el mensaje Aquí estaba diciéndole a las personas Que los que no se arrepientan Al mensaje lamentablemente Van a ir a un lugar de tormento Pero aquellos que se arrepientan De todo corazón Y cambien su manera de vivir Esto heredarán honra Y heredarán un lugar glorioso En el reino de los cielos ¿Dónde quiere estar usted Que me está escuchando en este momento? ¿En el lugar donde hay fuego y candela? Yo estoy seguro que no Yo estoy seguro que usted quiere ir al cielo Y para ir al cielo Hay que aceptar a Jesús en el corazón Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Continuamos con este tema Hoy pues A mí me toca El bautismo de Jesús Dice el 21 y el 22 Dice Aconteció que cuando todo el pueblo Se bautizaba También Jesús fue bautizado Y orando El cielo se abrió Descendió el Espíritu Santo Sobre él En forma corporal Como paloma Y vino una voz Del cielo Que decía Tú eres mi hijo amado En ti tengo complacencia Esa es una canción Que tenemos por ahí Bueno Fíjese que Cuando Juan el bautista Bautizaba A todo lo que era El pueblo Ya Los hermanos Anteriormente ya especificaron Publicanos Este El otro El pueblo En fin También Jesucristo Vino para ser bautizado Como correspondía Recuerden que Jesucristo Anduvo en persona En cuerpo Carne Pies Cabeza Oído Nariz Y todo lo que tenemos Todos los seres humanos Así fue el Señor Vino también para ser bautizado Y fue bautizado Por Juan el bautista Pero Cuando el Señor Fue a bautizarse Ocurrió algo Diferente Que no ocurrió Con los demás Que se bautizaron Dice El 22 Dice Y descendió El Espíritu El Espíritu Santo Dice Sobre él En forma corporal Una palomita Vino Se paró Sobre el Señor Que no era otra cosa Que el Espíritu Santo Y oyó una voz Se oyó una voz Del cielo Que dijo Este es Mi Hijo amado En el cual Tengo complacencia El Señor Nuestro Dios Se complació De ver Por todo Lo que realizó Su Hijo amado Aquí en la tierra Cualquier cosa De todo lo que hizo El Señor Jesucristo En todo En todo El Señor Dio un gran Ejemplo Hoy por hoy El Señor Sigue Dándonos Su ejemplo Por eso Él dice Ejemplo Os he dado En todo Para que como yo hice Vosotros también Hagáis Usted que me está Viendo Usted que se entregó Al Señor Y tiene un año Dos años Tres años Hay gente Que tiene hasta Diez años En el Señor Que se entregaron Al Señor Y no se han bautizado Todavía Porque no se ha bautizado Recuerde que Los publicanos Venían y preguntaban Epa Que debo hacer yo Para bautizarme Buena pregunta Hacían Y Juan Les tenía una respuesta Pues hoy Nosotros le tenemos Una respuesta a usted Usted que seguramente No, no me he bautizado Porque Porque tengo dos mujeres Oye Usted no puede tener Más de una Bendito Si ese es su impedimento Pues tiene que dejar una Para bautizarse No, no me he bautizado Porque Porque Oye Todavía Tengo la cajetita Echimó Pues es la cajetita Echimó Se parece de las cosas Que le tornó Que todavía me gusta Jugar el dominó Que todavía me gusta Jugar el terminal Que todavía esto aquello Pues tiene que dejar Todo eso Para que usted Se prepare Y se bautice Porque el bautismo Es un paso De obediencia Y todo lo que es Desobediencia Se convierte en pecado Y todo lo que se convierte En pecado Se convierte en muerte Y la muerte Produce infierno Ese es el resultado Del pecado Así que usted Que me está escuchando Usted que me está viendo Hoy le recomendamos Que se prepare Debidamente Para que se bautice En el nombre del Señor Y tenga una vida Pareja De acuerdo a la palabra De Dios Con nuestro Señor Jesucristo Que Dios le bendiga Y que Dios le guarde Gloria a Dios 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 Voy a pedirte Cielito Que te pongas de pie Por favor Llegó el momento De alabar a Dios Con gozo Con alegría Con entusiasmo Llegó la hora De la alegría Aquí en este Su canal de bendición Para eso Tenemos a nuestra hermana Nubia Ramos En el estudio Número 3 Quien nos va a presentar A los cantantes En vivo Adelante Hermana Nubia Muchísimas gracias Hermanos Juan Sí señor Aquí estamos Saludos y bendiciones Para todos ustedes Bienvenidos A su espacio Acordes Ritmo y Canción Hoy con la danza hebrea Tenemos la fiesta Bendiciendo al pueblo De Israel Y vamos a comenzar Desde allá Presentando A la misión Número 39 Ellos son el grupo De danzas Mahanaim Hermosas agrupaciones De danza Que nos acompañan Acá en la acorde Ritmo y Canción Y yo Les voy a dejar También en compañía De la agrupación De danzas De la misión Guanare Número 8 Ellos son Sar Shalom Y usted no se mueva Porque ya viene más De la enseñanza De la palabra de Dios En la vida del pastor Jaime Vanz Puertas Y todos los ministros Que nos acompañan Acá En estos gloriosos Matutinos Con ustedes La agrupación De danzas Sar Shalom Príncipe de paz ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ellos y les daban y los mataban agarraban los niñitos amados hermanos y los apretaban por aquí para que se murieran degollado el diablo se le metió a faraón y se ensañaron contra nuestros hermanos hebreos allá en Egipto la biblia dice que Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos si a usted lo están maltratando en la escuela en el liceo en el trabajo por causa de que usted no es como ellos usted es un extranjero nuestra ciudadanía es la nueva Jerusalén ya nuestra ciudadanía no está en Italia ni está en Colombia ahora nosotros somos con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios y si es cierto que donde quiera que vamos la gente nos ve como extraños la gente nos ve como unos personajes que ellos no se explican a mis hijos cuando estaban en Israel ellos estaban de voluntario a cada muchacho que terminaba el bachillerato yo lo llevaba a Israel para que le sirviera a nuestros hermanos judíos para que sirvieran en los kibbutz para que aprendieran allá la ciencia la tecnología la sabiduría de ese pueblo que es luz de las naciones a cada uno de mis hijos los llevé y los puse a servirle al pueblo de Israel los voluntarios que venían de otras naciones que eran mundanos veían a mis hijos que no fumaba que no tomaba que no usaban droga no andaban con mujeres ellos decían y ustedes que son ustedes ustedes son marcianos que son ustedes ustedes son unos ustedes son unos unos personajes extraños ustedes no son de este mundo porque ustedes no fuman ustedes no toman ustedes no andan con nosotros a las discotecas ustedes no andan con las muchachas que vienen aquí es que a ustedes no les gustan las mujeres y cuando llegue el tiempo el señor me dará mi esposa mi mujer pero yo le temo a Dios a ustedes le temen a Dios si nosotros le tememos a Dios nosotros le servimos a Dios hermano para esos mundanos que venían de muchas naciones veían a mis hijos como como gallina grano de sal esto 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 no disfrutan la vida esto no disfrutan la juventud así veían a nuestros hermanos judíos a pero dice la biblia amados hermanos y aquí es donde está el secreto versículo 12 día conmigo pero cuanto más los oprimía tanto más se multiplicaba y crecía de modo que los egipcios temían a los hijos de Israel temían a los hijos de Israel cuanto más los oprimían cuanto más látigo le daba que le mataban los hijos que los ponían a trabajar sin descanso de día y de noche cuanto más los oprimían tanto más se multiplicaban y crecían de modo que los egipcios le temían a los hijos de Israel decían pero esta gente los oprimimos le damos látigo echan sangre les matamos los hijos le hacemos esto y siguen creciendo y ya son más que nosotros cuando comenzaron a perseguir el cristianismo en Roma que alumbraban la ciudad con los cuerpos de nuestros hermanos creyentes les abrían el dedo gordo de los pies les metían candela por debajo y con antorchas humanas alumbraban a Roma se quemaba uno y prendían candela al otro y así iluminaban la ciudad con antorchas humanas mis hermanos no morían maldiciendo cuando se los entregaban a los leones para ser comidos por la fiera ellos no morían maldiciendo morían cantándole al señor y a medida que los iban echando a la fiera y que los quemaban se multiplicaban y se multiplicaban gente que estaban amados hermanos en sus coliseos bajaban llorando y decían yo quiero ser cristiano como ellos aquellos nuestros hermanos morían cantando me imagino cuando allá se pase lista cuando allá se pase lista cuando allá se pase lista a mi nombre yo feliz responderé aquellas un antorchas humanas su humo subía hasta el cielo como una oración y así se iban nuestros hermanos pero no maldecían ellos sabían amados hermanos que para mí el vivir es cristo y el morir es ganancia morían cantando permita Dios cielito y cielote que usted acepte a jesucristo vamos a orar por todos ustedes no le vamos a dejar al diablo ni un mosquito ni una pezuña los vamos a entregar a todos y yo con ustedes también estás de acuerdo cielito me corresponde al versículo 67 y dice la siguiente manera y murió jose y todos sus hermanos y toda aquella generación y los hijos de israel frutificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecido en extremos y se llenó si se llenó de ellos la tierra algo que podemos ver aquí es que a pesar de que jose muere y toda la generación vemos que los hijos de israel comienzan a multiplicarse y a crecer y a fortalecerse de una gran manera quizás en este texto lo que podemos ver es que quizás dios te ha prometido a ti una iglesia grande o te ha prometido a ti tener una iglesia llena pero tú quizás lo has dejado atrás porque no lo ves pero el tiempo de dios es perfecto y dios nunca se equivoca lo que dios promete lo cumple en este año es tiempo de ver es tiempo de ver la bendición lo que dios tienes preparado para tu vida lo que dios te ha prometido a ti en este año lo vas a comenzar a ver cumplido en ti quizás dios te ha prometido un ministerio grande en tu iglesia o a un joven a una persona y tú no lo has visto prepárate porque dios lo que promete lo cumple para tu vida que dios te bendiga y dios te guarde dios me bendiga mi hermano puerta aleluya 18 dice entre tanto se levantó sobre egipto un nuevo rey que no conocía jose y dijo a su pueblo sabemos gloria al santo de israel que en los tiempos pasados murió jose y sus familias pero ahora vino un nuevo rey a egipto con un pensamiento no muy bueno pero sabemos que ese rey no conocía a jose pero sabemos que hay un dios que no conoce a nosotros y que en este año van a quitar personas van a poner personas pero que sean personas que dirija el pueblo nuestra nación la declaramos que sean personas con inteligencia con toda inteligencia de parte del señor y que el señor le dice a su pueblo que aunque vengan luchas y pruebas aunque vengan cambios buenos o malos cristo está con nosotros y somos un pueblo reconocido por el poder de su palabra amén y amén gloria a dios gloria a dios aleluya me ha correspondido el versículo 9 y dice la siguiente manera y aquí el pueblo de los hijos de israel es mayor y más fuerte que nosotros el versículo anterior dice que luego que muere jose se levanta un rey que no conocía a jose o sea no conocía la historia de jose y dice aquí que el rey decía es aquí que el pueblo los hijos de israel es mayor y más fuerte que nosotros quizás este rey tenía miedo porque veía como el pueblo se estaba multiplicando como crecía como la promesa de dios estaba en el pueblo de israel luego que muere jose hermano vemos que la promesa de dios comienza comienza en el pueblo de israel porque porque comienzan a multiplicarse comienzan a crecer el pueblo de israel más este rey no conocía a jehová gloria a dios quizás tu amigo quizás tú que todavía quizás nos conoces al señor que quizás todavía nos ha oído del señor estamos aquí para decirte que cristo te ama estamos aquí para que para decirte para que tú te des cuenta para que tú conozca aleluya que nosotros servimos a un dios grande este pueblo era grande este pueblo estaba creciendo se estaba multiplicando quizás el pueblo de dios hoy en día vemos como nos estamos multiplicando vemos como estamos creciendo el pueblo de dios y quizás se ha levantado en nuestra vida en tu vida hijo de dios quizás se ha levantado un rey que se ha levantado el diablo que el señor lo reprenda en tu vida para que para afligirte para decirte que tú no puedes pero pero tú debes entender que después de la aflicción después del proceso viene el gozo amén era necesario que el pueblo de israel pasara por la por la aflicción por el proceso porque luego se iba a levantar uno mayor se iba a levantar a alguien que lo iba a sacar de esa tierra dios te bendiga y dios te guarde gloria a dios me corresponde éxodo 1 10 dice ahora pues sean seamos sabios para que con él para que no se multiplique acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra bueno este aquí no explica la palabra pues que estamos tenemos que buscar verdad de dios este no estamos en guerra verdad cuando cuando verdad no sabían verdad el pueblo de cuando sufría la aflicción el pueblo de israel entonces pues este estamos pendiente estamos en la obra o la obra del señor jesucristo estamos en no ponemos en guerra vez seamos sabios nos dice la palabra verdad le decía el rey a los a los a los que iban a destruir el israel pero seamos sabios entonces nosotros nos dice la palabra seamos sabios ahorita dios mío dios nos entregó la llave verdad de la bendición en este año 2016 busquemos más al señor dios mío para que estemos en la lucha de las pruebas sigamos adelante y sigamos en el camino del señor jesucristo dios nos bendiga y dios nos guarde gloria a dios 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 hemos llegado al final del camino ahora nos toca arreglar nuestras cuentas con dios este es el momento cuando los entregamos a todos que no le dejamos al diablo ni una pezuña aviéntese la mano sobre el corazón conmigo incline su cabeza reconociéndonos que somos pecadores y que todos necesitamos necesitamos la salvación de jesucristo el perdón de nuestros pecados no hay hombre que vive en el mundo que no ha pecado el único que no peco fue nuestro señor y salvador jesucristo diga conmigo diga conmigo padre nuestro que estás en los cielos diga lo fuerte padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre señor jesús yo reconozco yo reconozco que soy pecador que tú moriste por mis pecados en la cruz del calvario era yo quien debía morir por todos mis pecados tú moriste para salvarme del infierno fuiste sepultado conforme a las escrituras resucitaste al tercer día subiste a los cielos está sentado a la diestra del padre y has de venir a juzgar a los vivos y a los muertos yo no quiero perderme en ese infierno terrible yo quiero ir al cielo señor jesús confieso con mi boca que tú eres el mesías el hijo de dios yo abro mi corazón para recibirte a ti bienvenido jesús entra en mi corazón entra en mi corazón salva mi alma escribe mi nombre en el libro de la vida salva mi familia injértame en la familia de dios dame el gozo de la salvación oh gloria a dios yo soy salvo soy salvo tengo a jesús tengo a jesús aquí en mi corazón para siempre para siempre mañana cuando yo muera vendrán los ángeles de dios a llevar mi alma a la patria celestial soy salvo tengo la vida eterna dios es mi padre y yo soy su hijo para siempre oh gloria a dios ya no estoy solo en este planeta que gira y da vuelta alrededor del sol yo tengo un hogar hogar bello hogar más allá del sol gloria a dios ahora pertenezco ahora pertenezco a la familia de dios tengo hermanos arriba en el cielo y en todas las naciones gracias padre recíbeme como tu hijo te recibo como mi padre para siempre en el nombre de jesús amén amén y amén